Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que Ningún no te va a dar lo que yo te voy a dar Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que Ningún no te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ya pensé dos veces antes de que tú me querías Y ya pensé dos veces antes de que tú me querías No me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas Me late a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus pentejas Ha, 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 ha Tuviste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no es que saqué Y aún preguntan por ti Y me vuelve a meter Que ella no es que saqué Que ella no es que saqué Tú te gustaste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ella vive en mi mente Y hace pagar cuenta No me queda de otra No me queda de otra Oh, 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 oh Entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón No, oh, oh Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Y aún preguntan por ti Y me vuelve a meter Que ella no es que saqué Que ella no es que saqué Tú te gustaste de mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ella a ti Y a ti viene en mi mente Sin pagar la renta No me queda de otra No me queda de otra Yo no quiero borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta No me queda de otra Y poco a poco fui creciendo Y la vida me enseñó Que tienes que ser decente Con el que en día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos Que salimos de los dos Cuando andábamos a pata Y nadie nunca nos peló En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Que después quilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jale se topa Javi Para hacer billete Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó un imperio Comenzamos con los veintes Después quilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jale se topa Javi Jale se topa Javi Y que la paz te viaja Jale se topa Javi Jale se topa Javi Y puse el phone en DND Compré un 24 y soy que hay que hacer Me mandan mensaje muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo si te amé, porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada Y nos vamos hasta la finiquera mi compa Javi Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo El que la cague, piénsala bien Yo si te amé, porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada De mandarse a la chingada Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele y me quema sin tu amor No me has llamado, estoy muy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapado De mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti Muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rayando por ti Rallando por ti Rayando rayando, rayando el sol, rayando, rayando el sol, rayando. Fale, falle, pero recuerdas esas noches. Estoy yo en mi cama hasta el amanecer, sé que no puedes olvidarme. ¡Mucho! ¡Ya duérmete! ¡Alma! Tal vez falle, pero recuerdas esas noches. Estoy yo en mi cama hasta el amanecer, sé que no puedes olvidarme. Sé bien, sigues mirando las fotos de antes, amigos con derechos lo sabes. Pero... Me prendo un gallo y me pongo a pensar. Momentos que tuvimos en la oscuredad, pero primero tienes que dejar probar tu cuerpo una vez más. Baby, vente ahorita, pa' ver tu careta. Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita. Quiero regalar, mi corazón vuelve a prestarte. Pero a veces yo no niego, no tuve sentimientos del comienzo. Yo sí te quiero amar, pero hay veces que solo quiero jugar. Una relación no quiero yo tomar después de terminar. Música 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 Que por ti dejo todo hasta la manera que tengo de fumar Obieso fue mentira, poquito no más Si acaso alguno que otra para de estresar Contigo a mi lado, punto es ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecito en la cana La brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café Ese par de hojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en te pienso no más En mi corazón siempre tu hogar está Lo tienes apartado Y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano junto al ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecito en la cana La brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café Ese par de hojitos de color de miel Ese par de hojitos de color de miel Y si te vas No quiero que regreses Ya llevo mucho tiempo perdido y no me mereces Si te vas te deseo buena suerte Búscate otro pendejo porque yo no quiero verte Ya no me hables más Ya no me hables más Bloqueame mi teléfono Sigue el rollo a tus amigas Que ese verbo yo no te creo Vete ya Vete ya Me saludas a tu padre Y si te preguntan por mi diles que hablan listas madres Vete ya Y si acaso quieres volver a verme Búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce vas a tener que usar Y si me ven con otra baby no te me pongas a llorar No te agüites todo bien al rato se te va a pasar Vete ya Ya no te quiero ver otra vez en mi vida Pues lo único que hiciste es echar puras mentiras Vete con ese güey Ya encontraste tu patrocinador Tal vez te compro un carro Casan Nueva o te lleve a Nueva York Vete ya Y si acaso quieres volver a verme Búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce vas a tener que usar Y si me ven con otra baby no te me pongas a llorar No te agüites todo bien al rato se te va a pasar Vete ya Lo nuestro ya se terminó No te agüites todo bien al rato se te va a pasar Khina Aj Aj L ¿Recuerdas eso, chico? ¿Cuál? La que conocí en esa fiesta ¿Recuerdas? ¿No te acuerdas? A ver, platicame ¿Cómo es? ¿Recuerdas? She had long hair, chaparrita, beautiful smile, ojos café Bro, no me digas ¿Estás hablando de quién? Estoy hablando de Veronica Yeah She's my boy What's good with you? How you feeling? Honestly, bro I'm going crazy You going crazy? Yeah You in love? No sé, pero hasta ya le dije Ya le dije te quiero I already told her I don't even know Wait Bro You know what? I got you Just trust me, I got you What? Come with me Just trust me Come on Tell you What? I got you Anger Yes 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 Tú sabes que entre amores yo soy fiel Hay rumores, yo lo sé, pero quiero hacerte ver Que no hay otra mujer, tú eres blanca en mi mente Te han dicho y han hablado mal de mí Que no confíes así, todos dicen por ahí Ni te puedo hacer sufrir, temor no es así Te quiero, mi corazón yo te entrego Estoy loco, no lo niego Y el estilo nos juntó Te quiero, yo te quiero De adveras, no existró otra manera Y escribí esta canción Entre miles de millones nos topamos Nuestros caminos cruzamos Y eso se lo dejo a Dios Y eso se lo dejo a Dios Te quiero, mi corazón yo te entrego Te quiero, mi corazón yo te entrego Estoy loco, no lo niego Y el estilo nos juntó Te quiero, yo te quiero De adveras, no encuentro otra manera Y escribí esta canción Y escribí esta canción Entre miles de millones nos topamos Nuestros caminos cruzamos Y eso se lo dejo a Dios 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 No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.